La verdad es que ha sido un año muy extraño para todos, pero bueno, la cooperadora a pesar de todo ha seguido trabajando, hemos hecho obras dentro del edificio escolar, no cobramos la cuota, como no teníamos clases, no cobramos la cuota, pero sí, los gastos han sido valios. Una de las cosas que nos ayudó a terminar lo que estábamos haciendo es el FAE, eso nos ayudó muchísimo, porque estábamos reconstruyendo la parte de la casa de habitación, cocina, baño, había un deterioro ahí también, se cambió parte del techo de ellos, se hizo nueva canaleta, conversa, que siempre hay problema con la lluvia, así que se invirtió bastante dinero en todo eso, parte del revoque del lado oeste del edificio viejo, también se hizo a un metro y medio por allá, todo el largo se renovó porque se caía, todo eso, ahora nos queda la parte de pintura para ellos. Otra cosa también que hicimos, que agradezco a los padres también, que han colaborado en una venta de pollo, milanesa de pollo, los chicos han vendido también, así que eso nos ayudó, porque tenemos el gasto de fotocopiadora, psicopedagoga, varios gastos, después reemplazaron luces, aprovechando ya que no había gente, y bueno, se tuvo que sacar también parte de instalación de gas que nunca se había usado, pero el litro de gas decía que no podían convivir dos instalaciones en un local, así que también tuvo su costo eso, hemos gastado bastante dinero. Benefició, bueno, que no estén los niños dentro de la escuela para poder ver algunas otras cuestiones que a lo mejor en el año con los chicos no se pueden hacer, ¿no? Sí, sí, por eso se hizo, todo ese tema de tomar el revoque, todo eso que implica, todo ese, que se ensucia bastante, va a decir, los chicos andan por ahí, te llevan a salvo, aprovechamos, igual en el piso superior también, ahí se hizo un abrazo, es importante que, faltan unas pequeñas cositas nomás que ya los vamos a invitar para la inauguración. Exacto, exacto. Tuvieron unos problemitas con el tema de las lluvias que, bueno, están tratando de solucionar, sabemos que han recibido un monto importante también de FANI. Sí, sí, es un monto de FANI muy importante para la cobertura de las galerías. Ese techo parabólico siempre no ha traído algún problema con las galerías, con otras, siempre hay filtraciones de agua. Así que ahora, bueno, vamos a aportar a hacer un buen proyecto para solucionar definitivamente eso, porque ya, sin duda, nosotros hemos aportado un cierto nivel de dinero, la provincia ya nos ha dado varias oportunidades también dinero, así que, si no cubrimos bien eso, deterioramos todo lo que tenemos abajo. Exacto. Así que queremos, de una buena vez, terminar con todo eso. La construcción del taller en la esquina también ha cambiado un poco la estética, ¿no?, de toda esta zona. Sí, sin duda, la fachada de toda la esquina hoy es otra. La verdad que es un buen edificio, también ahí la cooperadora del taller. Se trabaja conjuntamente. También trabajamos muy bien conjuntamente. La verdad que hay buena comunicación entre los directivos y cooperadores de ambos lugares, tanto como la nocturna también, ¿eh? La verdad que todo el núcleo trabaja para que todo ese instituto esté en buenas condiciones. Y se han comprado herramientas, se ha comprado un compresor también ahí en el taller, para hacer toda la instalación del aire, que ya se hizo, con un recupero de los caños viejos que sacamos de la bota de la institución. Bueno, el caño de gas que nunca se había usado. Para el aire funciona perfectamente, así que ahí pudimos hacer una linda horita que sea falsa. Así que los chicos van a tratar de manejar la herramienta de última generación, la que hay hoy en día. Eso nos interesa también a nosotros. Exacto. O sea que el balance es positivo. Más allá de la pandemia, ustedes siguieron con las reuniones y pudieron hacer proyectos y concretarlos. Sí, 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 positivo. Además se han entregado la copa derecha también. Es un gran esfuerzo también que hace directivo y parte recuperadora para poder encontrar los precios, para poder darle la mayor cantidad posible de cosas a los padres, porque van los padres a retirarlos. La verdad que se ha trabajado muchísimo, a pesar de que no en forma diaria, digamos, pero tuvimos que hacer unas reuniones por teléfono, por WhatsApp, nos vamos consultando y así pudimos lograr ver todos estos objetivos. Seguro. Muchísimas gracias. No, no, pues gracias a ustedes.